¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludos cordiales, buenos días, como siempre, un placer saludarles. Estas hoy son las noticias. En información internacional, suman 1.503 los detenidos en las protestas postelectorales. En Venezuela, en la información nacional relevante de hoy lunes, México recupera 279 piezas arqueológicas de Estados Unidos y países europeos. En lo más relevante esta mañana, la información local. Mauricio Vila dejaría el Palacio de Gobierno a María Fritz, ya que asumirá funciones como senador el próximo primer de septiembre. Esto quiere decir que Joaquín Díaz Mela estará recibiendo el Palacio en manos de la Secretaria General de Gobierno y no de Mauricio Vila. Y en lo más importante, en la información meteorológica en este arranque de semana, en las próximas 24 horas, una onda tropical comenzará a cruzar por la península de Yucatán con potencial de lluvias y descargas eléctricas. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como siempre, un placer saludarles a través de las redes sociales. Hoy estamos arrancando semana, lunes 19 de agosto. Juntos estamos transitando en el día 232. Faltan 134 días para que cerremos este año 2024. Hoy te deseo un lunes de grandes y enormes aventuras. Vámonos de lleno a la información meteorológica de esta mañana. En el reporte meteorológico del día de hoy, en las próximas 24 horas, una onda tropical comenzará a cruzar por la península de Yucatán con un potencial de lluvias y descargas eléctricas, según la información del Servicio Meteorológico Nacional. Los reportes meteorológicos nos advierten esta mañana de lunes que la nueva onda tropical llegará a la península de Yucatán este próximo martes para incrementar la probabilidad de tormentas eléctricas significativas en la región, ya que se reforzará a través de una, llamemos, interacción con una vaguada. Estos efectos de lluvia y descargas eléctricas podrían permanecer quizás hasta mitad de la semana, miércoles, según los pronósticos meteorológicos en este boletín de esta mañana. Ahora bien, los análisis meteorológicos también destacan la posibilidad que durante el fin de semana llegue otra onda tropical que estaría afectando y reforzando esta inestabilidad en la región del sureste mexicano. Así que, preparemos el paraguas para lo que podría presentarse a partir de esta misma semana, pero por lo pronto hoy, calor por supuesto, para seguir disfrutando de las playas de la costa yucateca. Vámonos a la información internacional. Continúa esta controversia política en Venezuela, donde al menos 1.503 detenciones ya se han confirmado en este, llamemos, contexto de las protestas postelectorales contra el resultado oficial en las que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro y tema que ha desatado la polémica. Asimismo, se ha reportado que entre el grupo de encarcelados han confirmado 129 adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad o enfermas con enfermedades crónicas y 200 mujeres. Según el gobierno venezolano, más de 2.400 personas han resultado detenidas durante las protestas desatadas tras estas elecciones del pasado 28 de julio, en las que según la Fiscalía se han registrado 25 muertes. Lamentablemente, el último reporte dado a conocer por las propias autoridades. Vamos ahora al terreno de la información nacional. México repatrió 279 piezas arqueológicas recuperadas por las embajadas de México en Alemania, Argentina, Canadá, España y Reino Unido. Trascendió que entre los bienes se incluyen, por ejemplo, restos óseos, piezas elaboradas en jade y cerámica. Ahora bien, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su consultoría jurídica, entregó finalmente al Instituto Nacional de Antropología e Historia la citada cifra de bienes culturales. Y se señaló que de conformidad, ahora bien, con los dictámenes elaborados por la propia autoridad, o sobre todo los especialistas del INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, determinaron que estas piezas pertenecen, por supuesto, al patrimonio cultural de la nación mexicana, protegidas, como se sabe, por la Ley Federal sobre Monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos. Finalmente, es lo que se comprimió en este ámbito informativo. En el terreno de la noticia local, esta mañana le quiero platicar que Mauricio Vila no estaría entregando las riendas del gobierno del Estado de Yucatán a Joaquín Díaz Mela, gobernador electo del Estado de Yucatán. ¿Qué es lo que ocurre? Le platico. Pero trascendió que María Fritz, actual secretaria general de gobierno, sería la encargada de finalmente poder concretar esa transferencia de poderes y entregar el Palacio de Gobierno al próximo mandatario estatal, a Joaquín Díaz Mela, pues el actual ejecutivo estatal, Mauricio Vila Dozal, deberá cumplir ahora con esta nueva encomienda y presentarse en el Senado de la República a partir de este próximo 1 de septiembre para finalmente así iniciar su nueva labor como legislador federal. Se va al Senado, deja el Palacio de Gobierno, esto quiere decir que María Fritz Sierra asumirá nuevamente las riendas, el poder, la máxima responsabilidad política del gobierno de Yucatán para poder cumplir y concretar con este cambio de gobierno del Partido Acción Nacional al Partido Morena, iniciando así una nueva etapa en la historia política de Yucatán. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que en este arranque de semana les puedo compartir. Por supuesto, el decreto de este lunes comienza con firmeza y mantenga fuerza en las metas de esta misma semana. Damas y caballeros, como siempre, placer saludarles a través de las redes sociales. Arrancamos semana, ánimo, buenos días.